¡Je, je, je! ¡Chí Tabú! Pica, pica Me pica la nariz Toco, toco Me toco la nariz No, 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 no Si tocas tu nariz ¡Se meterán los gérmenes! ¡Oh, oh, oh, oh! Pica, pica, me pica la nariz Toco, toco, me toco la nariz No, 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 si tocas tu nariz Te dolerá, y te sangrará Ay, 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 ay Pica, pica, me pica la nariz Toco, toco, me toco la nariz No, 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 no toques tu nariz Toma un pañuelo y suena, suena, suénate Pica, pica, si te pica la nariz No te toques, no toques tu nariz Si te pica la nariz No te dolerá Y no habrá germenes Estoy tan feliz Si quieres ver más videos de Chitabu No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal Chitabu 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 No te dolerá